Cuando viene esta asociación al puerto número uno, aquí en los Estados Unidos por terreno y número tres en toda la nación, esto dicen que tienen la fe en Laredo y por eso yo estaba hablando de dinero que vamos a poner para las carreteras, los oficiales nuevos que van a venir a los puentes aquí, la infraestructura que queremos ver no nomás para los ténis, para el puerto que vamos a hacer el jueves y también para los camiones que es algo importante. Acabamos de anunciar unos meses donde vamos a poner 62 millones de dólares para comenzar el trabajo en puente número dos, no es comercio pero también es personas que quieren cruzar vamos a hacer otro anuncio de más dinero para acabar el puente no nomás el dos pero el número uno y esto va a ayudar a Laredo y Nuevo Laredo. Bueno, si ponemos la infraestructura, si usamos la tecnología, ocupamos más agentes de aduanas aquí y tenemos la buena comunicación con el lado mexicano, esto va a ayudar el movimiento de tráfico de comercio por Laredo y Nuevo Laredo y esto es bueno para trabajar trabajos en el lado mexicano y el lado americano también. Y como digo, esperamos que en los cinco años el comercio entre los Estados Unidos va a subir por 40% y por eso necesitamos que tomar los pasos ahorita para manejar esos, ese comercio que se va, que vamos a tener aquí en esta área. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!